No me dejes solo por favor, yo te necesito justo... Mirá, me duele el cuello. Me duele el cuello, pero sabes que te queda bien porque estás como derechito, estás como muy señorial. Entonces te queda bien, ayuda al... conformate con eso. No, 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 porque te va a ayudar a la postura, pero no sufras porque un poquito de calor que recibas y mañana vas a estar como nuevo. Nasa, vas a ver. Muy bien, estamos preparados, estamos prontos para jugar... Prestos, prestos a jugar al pregunta y la respuesta, claro que sí. En este momento yo debería decir hola y alguien debería decir hola. A ver, hola. Hola. ¿Quién habla? Candela. Hola, Candela, ¿cómo te va? Bien, ¿me vas? Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 11. ¿Desde dónde nos llamás? De la Ferrele. De la Ferrele, muy bien. ¿Hincha de la Ferrele? No. ¿De quién? No acuerdo todavía. Muy bien. Muy bien. Muy bien, aparte todavía, o sea que ella va a decidir... No, le digo que es una buena opción, es un color muy lindo, el azul y el blanco es un color muy lindo. No, basta, basta. Vamos a ver el domingo qué pasa con mi equipo. Candela, vas a jugar al pregunta y la respuesta. Nosotros te vamos a tirar palabras y vos tenés que formular la pregunta de esa palabra, ¿sí? Tenés 45 segundos y el récord es de 11. Vamos a tratar de acercarnos, es difícil, pero vamos a tratar de acercarnos a esa marca. La pregunta trata de que sea precisa y corta y quien esté alrededor puede colaborar. ¿Le dijiste que si no sabe que le diga paso? Sí, si se traba con alguna pregunta, con alguna palabrita, deshispazo. No hay problema porque tenemos un montón de palabras, ¿sí? Candela, yo te voy a ayudar un poco, yo voy a hacer algunas muecas y vos vas a ver si te sirven de algo mis muecas, dale. Pero no le digamos nada a Carla. Hola. No entiendo de qué están hablando ustedes dos. Nada. Nada de fútbol seguramente, como siempre, Nasa. Ay, sos tremendo. Bueno, Cande, tenemos un reloj atrás en la pantalla que aparece. Ahí está, es mágico. Tenemos 45 segundos a partir de este momento. ¡Ya! ¡Tijera! Tiene para cortar. Una pregunta. Pregunta. ¿Para qué suelta la tijera? No importa. ¡Piso! Paso. Bien, caballo. ¿En qué podemos montar? Bien, arroz. Paso. ¡Monedas! ¿Con qué pagamos? Bien, ventilador. ¿Qué más tira el viento? Bien, agua. Sirve para mojarnos. Pregunta. ¿Qué sirve para mojarnos? Bien, cueva. ¡Ay! Qué rápido pasa el tiempo en la vida. No te puedo creer. ¿Cuántas tenemos? Cuatro preguntas correctas, digamos. No hemos llegado. No hemos llegado a alcanzar una marca cercana. ¿Qué pasó? Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Yo te ayudé mal, me parece. Yo no te di bien las pistas. No, no, no. No es culpa de nadie. Acá no hay culpas. Claro que no. Resultó que, bueno, hubieron un par de definiciones en vez de preguntas. Pero no importa. Candela, no importa. De esto se trata. La vida es un entrenamiento. Estuvieron muy bien las preguntas que dijiste igual. Y, bueno, a practicar y a llamar otra vez para acercarnos más al récord. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, Candela, un beso muy grande a vos y a todos los que están alrededor tuyo. ¿Querés mandar un beso a alguien? Sí, a mi amiga Melani. Bueno, un beso grande a mi. A mi mamá y a mi hermano. Perfecto. A mi mamá y a mi hermano. A mi mamá. Un beso muy grande. Nos vemos. Chao.